Música Sí, estamos trabajando a una capacidad mínima, o sea, tratando de no ordenar a todos los compañeros para evitar posibles contagios. Estamos trabajando jueves y domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche, y vamos a estar tratando de rotar a los compañeros para que todos puedan trabajar. Ahorita llevamos dos meses sin trabajar y lo que queremos es trabajar ahorita. Música Y pues la verdad, pues sí, se nos ha hecho difícil toda esta, toda la situación, pero pues de antemano está primero la salud, ¿no? Música Pues yo digo que deberían de ser permanentes porque, pues hay muchos contagios, ¿no? Prevenir, traer su cubrebocas y, pues, ser siempre gero. Música Contrarrestar el COVID-19, entonces, no solamente aquí en el Tiangui, sino en todas partes, en los autobuses, en todo, en todos lados, en los centros comerciales, acá. Todos, todos necesitamos de esas medidas que se han tomado. Música 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 Música